Édouard Manet, el ferrocarril. Los trenes a vapor fueron considerados hasta finales del siglo XIX el emblema del triunfo de la revolución industrial, vivida en la época como una conquista positiva. Fueron representados diversas veces por los impresionistas, cruzando un puente en medio del campo o en movimiento en la estación de Saint-Lazare, celebrada por Manet en una serie de obras de 1876. Cinco años antes Manet había hecho por primera vez de la estación la protagonista de un cuadro, que fue aceptado en el salón de 1874. En él aparecen la que fue modelo suya durante un tiempo, Victorine Meurin, que posa diez años después de Olimpia, y la hija de un amigo, ataviada con un elegante vestido blanco y azul. La mujer tiene en las rodillas, además de un libro, un perrito dormido, réplica del de la Venus de Urbino de Tiziano, que había sido la fuente del escandaloso desnudo de 1863. Volviendo además al rompedor motivo del balcón, Manet incluye una verja de hierro, cuyas barras dividen en toda la superficie del cuadro. En esta ocasión están situadas detrás del fondo y de las figuras, y nosotros, espectadores ideales, estamos por tanto en el mismo lado que las protagonistas, más acá de las barras. La invención, de excepcional impacto innovador, fue, claro está, condenada por la crítica tradicionalista, con sarcásticos comentarios tales como, Estas infelices, al verse pintadas de esa manera, querían escapar, pero él, previsor, ha puesto una reja que les cierra todavía de fuga. Su amigo Burti, agudo crítico, captaba con sutileza por el contrario el alma de la obra. El movimiento, el sol, el aire terso, los reflejos, todo da la impresión de la naturaleza, pero de la naturaleza captada por un ánimo delicado y traducida por uno refinado.